La Secretaría de Innovación ha anunciado mil becas que otorgará para aprender sobre Data Science o ciencia de datos dedicadas a estudiantes o profesionales afines a áreas STEAM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas que tengan experiencia en por lo menos un lenguaje de programación y el interés en el manejo y análisis de grandes cantidades de datos. Entre los requisitos para aplicar en el programa están conocimiento y manejo de al menos un lenguaje de programación, tener una computadora, preferiblemente con cámara y micrófono, contar con un correo electrónico, conexión estable a Internet y la instalación de programas y o aplicaciones necesarias para el desarrollo de las prácticas. Este programa de becas es parte de los proyectos de educación y alfabetización en tecnología contemplados en la Agenda Digital 2020-2030. Para aplicar debe ir a las redes sociales de la Secretaría de Innovación. Allí encontrará un link hacia un formulario donde deberá llenar datos como nombre, DUI, correo electrónico, teléfono, edad, lugar de residencia, información académica, entre otros datos. La convocatoria está abierta desde el 21 de junio hasta el 1 de julio de 2021. Las personas seleccionadas para obtener la beca serán notificadas a partir del 2 de julio. Este programa tendrá una duración de ocho semanas y dará inicio el 6 de julio con sesiones virtuales los martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Eva Velasco, TCS Noticias.